Caras bonitas, exóticas y también cuerpos esbeltos. No deportistas, pero sí esbeltos, o sea, bonitos, finitos, no voluptuosos. Yo he cuadrado en el perfil es porque buscan una chica joven, fresca, con una imagen fresca, esbelta. En el momento que tú aceptas trabajar en una producción, tanto de televisión como fotográfica, tú estás como quien dice a la deriva, o sea, lo que ellos decidan. Si ellos te quieren cortar el pelo en la foto, o sea, en la edición de la foto, te corto. Si te quieren hacer más blanca, más morena, ellos deciden, ellos pueden hacer lo que quieran con la foto. El hecho de ser mamá es súper duro en este medio. Cuando me quedé embarazada, me salieron estrías, fue en la cola, en la cadera. Fue un trauma para mí, porque me cuidé tanto. Y eso me salió al final, el último mes, entonces yo lloraba y decía, Dios mío, y ahora, bueno, ya nada. Sí me perturbó bastante el cambio de mi cuerpo.